Queridos amigos, recibido un saludo muy cordial en este 26 de marzo de 2022, sábado de la tercera semana de cuaresma, os doy la bienvenida a este encuentro de oración. En este nuestro canal del Rosario de las 11 pm, nacido bajo la mirada de nuestra Madre la Virgen Santísima, es la hora de la misericordia en el lugar donde te encuentras o en algún lugar del mundo. Nos unimos en oración a la pasión y muerte del Señor, acontecida en torno a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Por eso cada día nos conectamos a esta hora para orar juntos con esta oración que el mismo Jesucristo enseñó a Santa Faustina Kowalska, religiosa del siglo XX, Santa, canonizada por San Juan Pablo II. Comenzamos este encuentro de oración encomendándonos al Espíritu Santo. Continuamos con ese ambiente de oración y de consagración a María, en el que ayer el Santo Padre y todos los obispos y en muchísimas parroquias del mundo nos zambulleron, nos sumergieron para encomendar la situación del mundo actual al corazón de María. Nos encomendamos al Espíritu Santo, fuente de toda gracia, fuente de toda santidad. Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece en mi corazón y guía mi oración al Padre. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas. Tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno. Acoge nuestra súplica, que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculados, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable. De los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención. Que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oraba hacia sí mismo, dice en realidad el texto latino y el texto griego. Dirigía su oración no a Dios, sino a sí mismo. Estaba de pie. Era un hombre bueno, era un hombre cumplidor. Los fariseos no tenemos que ser injustos con ellos y tenemos que admitir que eran hombres que se esforzaban por ser buenos ciudadanos. Pagaban los impuestos, eran buenos vecinos, no robaban tiestos ni lechugas ni tomates a la huerta del de enfrente. No, eran gente honrada, gente buena. Sin embargo, todo lo estropeaban por ese orgullo, por esa soberbia con la que ellos mismos se habían puesto en el lugar de Dios. Si por algo crucificaron a Jesús fue porque no necesitaban un salvador o eso pensaban. Nosotros, con lo buenos que somos, nosotros, con lo bien que nos portamos, nosotros no necesitamos que venga uno de Nazaret a decirnos lo que tenemos que hacer. Es impresionante contemplar la oración del fariseo. Se dirige a sí mismo. Se ha puesto en el lugar de Dios. ¿Qué salvador necesita cuando lo hace todo bien o eso cree? ¿Qué redentor? ¿Qué perdón de pecados si es un hombre intachable? Se pone de pie delante de Yahvé como diciendo, te voy a hablar de tú a tú porque somos dos iguales y vengo a que me agradezcas todo lo que hago por ti. Me recuerda un poco la oración del fariseo al ladrón que increpaba a Jesús desde la cruz. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como diciendo, tú que eres bueno y yo que no soy tan malo. Como permites que yo esté aquí en la cruz sufriendo, bájate de la cruz y bájame a mí también. Del otro lado se encuentra el publicano, un hombre pecador, consciente de su traición al pueblo de Israel, consciente de su traición a la alianza de Dios. Dios había nacido para ser santo y se había enredado tanto con las cosas de este mundo que había quedado absorbido en ellas. Quedándose atrás en el templo, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Nos recuerda al buen ladrón. Nosotros en verdad estamos aquí crucificados justamente porque recibimos el justo castigo de lo que hemos hecho. En cambio, este no ha hecho nada malo y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Queridos amigos, nuestro camino cuaresmal ha de ser ante todo una conversión de nuestra oración a Dios. No tengamos miedo de ponernos ante Él como somos, con nuestro pecado, con nuestra insensatez, con nuestra miseria, con nuestra pobreza. No tengamos miedo, Dios no se va a escandalizar, Dios ya nos conoce, Dios no necesita que leamos el currículum vitae de nuestras buenas acciones, no. Si todo lo bueno que hay en nuestra vida nos lo ha dado Él, qué insensatez ponernos ante Dios para decirle lo buenos que somos. Que este tiempo de cuaresma sea un tiempo para dar gracias. Gracias, Padre bueno, por todas las cosas que me permites hacer cada día según tu voluntad. Gracias, Padre, por el regalo de haberte conocido, porque no lo merezco más que los demás. Gracias, Padre, por haber puesto en mi corazón el deseo de bien, el deseo de verdad, de bondad, de belleza, el deseo de cumplir tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, gracias, Padre, por cada día que me concedes vivir en tu gracia y en tu amor. Y te pido también por ese publicano que aún no goza de tu presencia y de tu alegría. Te pido por él, Padre, para que le saques de su pobreza, de su pecado, de sus cadenas, para que lo liberes, porque aún no ha descubierto la alegría de vivir en tu presencia. Te pido por él, Padre, para que lo levantes, para que lo purifiques. Y si algún día yo también me alejo de ti y caigo en la desgracia del pecado, ayúdame a imitarle y a venir a ti. Ayúdame a tener la humildad que está teniendo él de ponerse de rodillas ante tu presencia para pedirte con humildad el perdón que tú ya le has dado. Antes incluso de que saliera de su casa para venir aquí, pues en su corazón él ya venía decidido, él ya había decidido pedirte perdón y tú ya le has perdonado. Gracias, Padre, por el regalo de conocerte. Te pido por aquellos que no te conocen. Y que por la intercesión de María, nuestra Madre, Dios os bendiga y os guarde en este día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos un día más por vuestra presencia, oración, vuestra escucha atenta de estas palabras diarias del Evangelio. Que sea cada día Dios el que hable a nuestros corazones, el que abra nuestras almas a su misericordia. Gracias. 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 Gracias.